Hay una nueva técnica para bajar de peso, es más barata que el bypass gástrico, más barata que la manga, más barato que el balón y es la aplicatura. En los últimos años la cirugía para bajar de peso ha mostrado tener muchos beneficios, pero lo malo que es muy cara, es poco accesible para todo el tipo de pacientes que tenga obesidad. Entonces se ha ideado una técnica que no utilice grapas, el grapeo es muy caro. Esta técnica que se llama aplicatura gástrica es una cirugía que tiene poco tiempo, tendrá unos 3 o 4 años y se utiliza solamente el mismo estómago, invaginándolo para que la capacidad del estómago disminuya sin la utilización de grapas. Es una cirugía restrictiva, menos estancia en el hospital, menos riesgos y con resultados muy parecidos a los de una manga gástrica. Esto quiere decir que en menos de un año, pongamos en 9 meses, ¿cuántos kilos puede llegar a bajar un paciente? En el año va a tener más del 50% del exceso de peso perdido, quiere decir que si tenía 50 kilos, al año va a estar arriba de 25 kilos perdidos. Seguramente va a tener 60 kilos o casi va a estar en su índice de peso que debe tener ese paciente al año. O a los 9 meses, la pérdida máxima es a los 8 y 9 meses. Los resultados se ven inmediatamente. Si un paciente es hipertenso, puedo asegurar que al mes va a estar sin tomar medicamentos. Si un paciente es diabético, posiblemente esté con la mitad de los medicamentos para el diabetes que estaba utilizando. Pacientes que tienen otras enfermedades como apnea del sueño, que se queden dormidos en todas partes también. El 100% de esos pacientes se les va a quitar el apnea del sueño. Entonces, definitivamente a los 9 meses tiene una nueva vida y una nueva oportunidad para seguir viviendo. O sea, aparte de que está a crédito, estamos hablando que la operación prácticamente se paga sola porque dejas de consumir los medicamentos que son muy costosos, los dejas de consumir debido a que ya te operaste.